Novena a San Juan Macías Abogado de las almas del purgatorio y Padre de los pobres Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Oración inicial Glorioso San Juan Macías Tú que al entregar tu vida a Dios lo hiciste de una manera tan radical, amando a tus hermanos los hombres, especialmente a los más pobres y desamparados. Presenta nuestras oraciones a Dios Padre, dador de todo bien, a fin de que socorridos en nuestras necesidades temporales, caminemos con generosidad de espíritu y fidelidad inquebrantable. Tras los pasos de Jesucristo, camino, verdad y vida, hasta que lleguemos a las moradas eternas por Jesucristo nuestro Señor. Día segundo Conformidad con el propio Estado No es fácil, pero es indispensable para que el árbol de nuestra vida arraigue y dé frutos saludables. Todos quisiéramos que nada nos faltara, mas la experiencia nos dice que no es posible. Que todos tengamos derecho a ser iguales es una de tantas ofensas a la providencia de Dios. Que con ser el hombre su obra maestra de la creación, puso a los ojos en el lugar más preferente, mientras que a los pies los dejó a ras de la tierra. El rostro a vista de todos, y sin embargo, al corazón, fuente vital, lo deja encerrado como en una cárcel. ¿Por qué tanta desigualdad? Convenzámonos de que el cargo que nos haya cabido en la sociedad es el más conveniente a nuestra santificación, si lo ajustamos a los preceptos de Dios. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Confortado por la gracia del Altísimo, suspirabas por alcanzar los premios celestiales que ya gozas. Ruega por nosotros, San Juan Macías, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración final Dios, que quisiste que el bienaventurado Juan, tu confesor, prevenido con la abundancia de tu gracia, en el humilde estado de hermano, floreciese con el candor de las demás costumbres y heroicas virtudes. Te rogamos nos concedas que de tal modo sigamos sus pasos, que merezcamos llegar a ti con puros pensamientos y deseos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.